Trabajan en el sector público, pero no tienen seguridad ni estabilidad. A pesar de tener convenio colectivo, no se les aplica el salario pactado. Ni públicos ni privados. ¿Qué son? No, no trabajan para el Estado. Son... Frozen Workers. Únete a comisiones en la guerra contra la precariedad. Estamos contigo. Contigo somos.